Luego de la derrota de local ante el líder Deportes Limache, San Antonio Unido rápidamente debió dar vuelta la página para enfocarse en las 12 finales que restan en esta segunda rueda de la segunda división del fútbol chileno. Los Liles están a 10 puntos de los tomateros con la mitad del torneo por delante, donde ahora deberán sumar la mayor cantidad de puntos posibles para cortar distancia y pelear por el título y único cupo al ascenso a la primera B. Fue Sebastián Núñez, el director técnico de San Antonio Unido, quien en medio de la firma del conviene con EPSA, habló de esta recta final del campeonato y del foco del equipo Lila, que tomó la última posición y que espera dejar en la parte alta. ¿Le alcanzará el torneo al Sau? Esto fue lo que respondió la estratega local. Ojalá alcance, para eso estamos trabajando. Cuando llegamos estaba último el equipo y pudimos levantarlo, en algún momento pudimos estar segundo, hoy día estamos terceros, pero creemos que todavía quedan hartos puntos por jugar, tenemos todas las ganas nosotros, toda la disposición de poder pasar este mal rato que tuvimos el fin de semana y de poder conseguir los puntos primero que todo en Valdivia y luego ya ir encaramándonos lo más arriba posible. Así que, bueno, ya no dependemos tanto de nosotros, pero vamos a hacer el esfuerzo posible para poder llegar lo más alto posible y ojalá poder ascender, que es lo que queremos. No será un camino sencillo, ya no hay rivales fáciles, ni menos partidos ganados, muy por el contrario, la división cada temporada se ha vuelto más difícil que la anterior. Es más, el próximo rival del Sau Deportes Valdivia el año pasado luchaba por el título y San Antonio Unido por mantener la categoría. Cuando se enfrentaron en Valdivia el Sau lo ganó por cuatro tantos, contra cero. Ahora la realidad es opuesta, el Sau es tercero, mientras que Valdivia se encuentra en la décima posición a siete unidades de los Lilas. Para seguir peleando arriba, el Sau se reforzó con tres jugadores, dos de ellos muy conocidos, como Esteban Paredes y Michael Silva, siendo la tercera incorporación David Zidane Núñez, quien tuvo una interesante presentación en su debut ante el Imache. Esto fue lo que señaló el director técnico del Sau sobre sus nuevos refuerzos. Se sumaron tres refuerzos, que era lo que queríamos reforzar, sobre todo la zona ofensiva. Bueno, llegó Esteban, que no tenemos ni que describir su calidad como jugador. Llegó Michael Silva, que es un jugador muy experimentado, que ha pasado por bastantes clubes en el fútbol chileno, entonces también queremos que nos ayude desde la parte de la experiencia con los más jóvenes. Y después llegó David Núñez, que es un chico de Recoleta, que lo veníamos viendo hace tiempo, que el otro día, los últimos 20 minutos, 15 minutos que jugó, demostró que es un gran jugador. Así que esperemos nos puedan ayudar en esta parte del año. San Antonio Unido a la madrugada del viernes viajó hasta Valdivia para llegar durante la mañana al sur del país. Luego entrenar y concentrarse en el hotel, para este sábado jugar a las 15.30 horas en el sur del país, en un duelo que los medirá ante el siempre complicado Deportes Valdivia, y donde el South tiene la responsabilidad de ganar para mantenerse en la parte alta. Un partido que, como es toda una tradición, por más de 10 años se transmitirá en el AFM en el 101.3 de la frecuencia modulada, y que tendrá en el sur a medio centenar de hinchas lilas que se organizaron para acompañar al equipo del Timur en la Gaviota en este importante compromiso.